Hola y muy buenas mis lazarillos y gente que no son lazarillos, aunque si quieres ser un lazarillo ya sabes, ahí abajo hay un botoncito para que te suscribas y es gratis. Bueno, pues hoy venía a hablar de gente extraña que sube vídeos a Youtube de cosas que no tienen que venir a cuento, pero bueno, por ejemplo, a ver, mierdas que hay en Youtube, tengo el ojo hinchado, os lo voy a enseñar ahora mismo para que lo veáis, tengo el ojo rojo hinchado, tengo las venas así potentes de ver mierdas en Youtube. Me voy a acercar a la cam para que veáis el ojo, me voy a acercar, no sé si veréis lo rojo que tengo el ojo, que incluso rima el ojo que tengo rojo y el del culo también lo tengo rojo, no, es broma. Muchas veces de ver mierda en Youtube, el ojo se me pone así, las venas rojas y tal, se me hincha de ver cosas que no... Por ejemplo, cuando veo Minecraft, se me ponen los dos ojos iguales, se me hinchan de ver mierdas, pero bueno, no es el caso. Hoy venía a hablar de las cosas buenas de Youtube y las cosas malas de Youtube. Cosas buenas, que puedes subir vídeos y que la gente te ve, y ya está. Cosas malas, que la gente te da dislikes por gilipolleces, que la gente te pone comentarios a parir, que la gente no te ve los vídeos siquiera, simplemente entra y se pira, el spam que hay por todos lados, Skype, Facebook, Twitter, Instagram, incluso spam de Youtube en Youtube, la gente estúpida que toca mucho los huevos y... ¿qué más? Bueno, también quiero hablar de esta gente que sube vídeos a Youtube con una miniatura que dices tú... Bueno, esta miniatura me llama la atención, ¿no? Voy a pinchar aquí a ver si realmente este vídeo me dice lo que la miniatura me intenta transmitir llamativamente. Y clicas, y la miniatura dice así, secretos increíbles que hay escondidos aún sin encontrar en GTA V. Y dices tú, bueno, igual los ha encontrado el chaval, ¿no? Vamos a pinchar al vídeo y entramos. Y en esto que cuando tú entras al vídeo, ves a un tío normal, sin más, un tío normal, como yo, como todo el mundo, la única cuestión es que el tío tiene un millón o dos millones de suscriptores, pero que es un tío normal, ¿vale? Que le ven, de dos millones le ven seiscientas mil personas. Y este tío dice así, mientras va corriendo con el personaje por una ciudad, dice... Bueno, aquí podemos encontrar una cosa, la cual podremos ver cosas extrañas. Y bueno, aquí es donde me maté, pero bueno, no pasa nada, no quiero decir dónde me maté, simplemente quiero llevarlas a un sitio. Y bueno, al final se pasa todo el puto gameplay corriendo con un puto coche de punto A a punto B, hablando de cosas que no nos interesan y nada que ver con lo que escribió en la miniatura. Y eso a mí me toca mucho los huevos, ¿vale? También me tocan mucho las narices que cada vez que entres en Minecraft... ¡Uf! En Minecraft, es que ya tengo Minecraft hasta en la cabeza. Que cada vez que entres en YouTube, te salga Minecraft, ¿vale? O sea, entras en YouTube y te sale Minecraft. Entras en YouTube y te salen mierdas del GTA V. Que si el mural del GTA V, que si el mural de no sé qué, que si el mural en GTA V que me hizo esto... No, tío, o sea, todo lo que hay en GTA V, ¿vale? Es porque Rockstar lo ha metido así. No tienen nada que ver unas X que están en el quinto coño, o unas X que están debajo del mar. Porque debajo del mar, solo está Pope Esponja en su piña, y en el otro quinto coño, pues, está el correcaminos en el desierto del... Casadios del majarajajaj Y no hay más O sea, no toquéis los huevos Con vídeos que no No vienen a cuento, o sea Que son puta mierda No sirven para nada, lo que pasa es que la gente Dice, hostia, voy a hacer un vídeo Haciendo esto sobre GTA V Y como Tal persona se hizo Muy muy famosa subiendo cosas Misteriosas de GTA V, pues yo con este Vídeo y con una miniatura que no tiene nada que ver Con lo que voy a contar Me va a ver la de Dios de gente Y es que eso me jode, me jode Mucho, y luego esta otra cosa Que es lo de el dislike Que no sirve para nada, no se pa que Coño lo hicieron, ya que el tío que lo creó Tenía que estar cagando en el momento Que lo creó, ya que el Dislike y el like vinieron Después de que lo pusieron en Facebook Vale, no estaba en Youtube primero Que hay gente que no sabe Donde estaba ni nada Y bueno, pues Que más contaros Lo demás ya lo sabéis vosotros Como lo de la relación De que cortaron mi Arei y Dalas Que en mi es que me la suda Que más me da que hayan cortado Hace una semana, un mes o un año Me la suda, o sea que me da igual Que hayan cortado Me suda y me sopla Lo que viene siendo Lo que tengo entre las piernas Por lo tanto Me lo paso Por el ojete Y bueno chavales Pues nada Que si os gusta el vídeo Dar like Que no os gusta Pues Dar dislike si queréis Pero por favor No me toquéis Lo que viene siendo Las bolas Porque Entonces Puede que saque un vídeo Hablando de vosotros Así Tal cual Porque estoy hasta las narices De ver vídeos en Youtube Que me dejan el ojo Como lo habéis visto Rojo Y Sangrado ahí O sea Es que la mierda de Youtube Se mete por los ojos Y es que te mata Te mata Tío, te mata Así que nada chavales Espero que os haya gustado Y que os den un poquito Por lo que viene siendo El culín Nada Es broma Os quiero a todos Suscriptores Y A los que no sois suscriptores Pues ya sabéis Suscribiros Y nada chavales Hasta la próxima Adiós Subtitulado